La lengua de galletana es algo que no comprendo Se pasa el día diciendo, ¿dónde se casó? La lengua de galletana es algo que no comprendo Su lengua no se resiste, por eso todo lo cuenta Por eso siempre está atenta, no saben lo que se dice Hay galletana de locuro, ¿dónde la duermo? Hay galletana de locuro, ¿dónde la duermo? Si vas un día por su casa, o si en la plaza la encuentras Entonces te darás cuenta, de todo lo que le pasa Hay galletana de locuro, ¿dónde la duermo? 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 Bueno, claro, ¿dónde la duermo? Bueno,